Que podía petarlo Zé Tancana quería petarlo, le daba igual Quería hacer música y vivir de esto Pero bueno, un legendario productor Lo deja claro, no tiene sentido editar discos A nadie le importa El famoso productor de Max Norman Conocido por trabajar, esto es noticia de Metal Circus Produjo el disco Blizzard of Oz Of Oz De Ozzy Osbourne El problema es que la gente no puede hacer grandes discos Porque hay 10.000 discos al día saliendo Así que nadie está haciendo discos realmente buenos Porque a nadie le importa Independientemente de la calidad de discos Muy pocas personas terminarán escuchándolo Y serán familiares del artista Esto es verdad, el 90% de la música en Spotify Tiene menos de 1.000 reproducciones Esto es fuerte Entonces, ¿dónde está el dinero? Pues en la actividad en vivo Fuera de España, claro Las bandas tributo es algo tan grande Que incluso Chris pueden convertirse en una de ellas Y en fin, la pregunta es ¿Cómo veis el tema esto? Vosotros seguís comprando discos Es una pena que el formato físico de la música Este desapareciendo Bueno, está pasando una movida Esto tiene que ver más con la noticia Es que no lo he puesto ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este juego? Esta noticia me gustaría comentarla Ahora vamos con un videojuego Pero tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver el... Vosotros compréis discos A ver, se está dando... Hay gente que dice Yo compro discos porque Yo no sé cuando Spotify me la va a liar Y me va a subir el precio Y no voy a tener otra manera de escucharlo O cuando se caigan los servidores de internet Claro Pero el disco de oro no ha parado La cifra antes era una barbaridad Y ahora va bajando todo el rato Es una pena el formato físico de música Está desapareciendo No estoy de acuerdo Siempre hay gente que compra discos Discos digitales tampoco lo escuchan Solo escuchan hits Total Es que ya no se escucha El concepto de disco ya no se escucha entero Eso es verdad Yo sigo comprando discos Pero salen tantos de tantas bandas Que al final toca elegir La verdad es que no Yo no porque ahora mismo no me da la pasta Pero si hay discos que me gustaría tener Yo a ver Compro Blind Guardian Amorphis Y a Fantasia Ya está No compro más Compraba Rhapsody O Rhapsody of Fire Pero ya se fue de Fabio Leone Pues no Ya está No compro más O sea Y de hecho yo Cuando saque el disco este año Es que sacaré disco Pero no lo voy a sacar en edición física Porque digo para qué Yo estoy súper orgulloso De mis discos comprados en los 80 Eso tiene que ser una joya verlo Esa colección tiene que ser una joya Claro Yo como Simpson Compro discos Pero son de bandas que más me gustan Al final es colección Maiden Ramstein Ghost Y Héroes Power Slave de Maiden Fíjate No sé Entonces Yo sigo comprando discos con el CD Es que al final No lo escucho Yo no escucho el formato CD Yo no lo escucho el formato CD Me lo compro porque me gusta Porque soy completista Y yo en su momento Llegué a quemar discos O sea a rayarlos Pero ya es que es eso Que ya no se Ya no se escucha Ni siquiera el disco entero Porque a veces era como Sentido O esta otra Según ¿Sabes? Cuando compones un disco Dices Bueno esta canción va a ir en este orden Esta va a ir aquí Esta iba a ir allá Es que ya ni eso Si sacaras físico de fotografía Yo lo encargaría Me mea madrileña Pero es que ¿Para qué? ¿Para qué? Iron Maiden The Purple Rainbow Queen Que maravilla Muy escuchados Por otra parte Claro El ordenador ya no viene Ni para Como dice Natipo 92 Es que ya ni viene ¿Dónde metes un CD? En un ordenador No puedes Lo doblas Y lo metes por Por la ranura de ventilación Mis amigos dicen Que la música ahora es una mierda Yo les digo que tienen razón Pero que el problema de vivir La música es súper mega complicado Donde antes te forrabas A ver También te digo una cosa O sea Creo estoy de acuerdo con Guinness Hasta cierto punto Hay música de ahora muy buena Lo que pasa es que Lo mainstream No es tan bueno Como lo de antes Bueno Casi todo lo mainstream No es tan bueno Como lo de antes Pero Sigue habiendo cosas muy buenas Y de hecho Gracias a internet Tenemos más opciones de esto Y también De encontrar cosas muy buenas Pero luego también lo que pasa Es que antes La tarta se la repartían unos pocos Ahora se la reparte todo el mundo Mi teoría es que desde Ese sonido huevo frito Me encanta Hay un grupo que a mí me flipa Que se llama Visigoth Que graba incluso Sigue sonido Tiene ese sonido A mí me ha gustado Pues Pues el tema de Spotify Mira Tiene que ver Con esta noticia Que no la encuentro Que era que ya la gente Está empezando a volver A piratear otra vez Porque ya hay tanta plataforma Que ya la gente no El formato físico Que más me preocupa Desaparece los libros No puedo acostumbrarme A leer en digital Yo sigo la misma filosofía Coleccionismo Pues sí Pero hay un libro ahí Que me apetece Giras entre Kiruna y Madrid Claro El Merchant de las Bandas Es muy caro Y además es que luego Acabas con mil camisetas Si tú pagues 11 pavos De 11 euros Es que hemos pasado De pagar bienes a servicios Porque es que antes Pagas 11 euros de Netflix Pero pagas otros 11 euros Del HBO Más Apple TV Más Stars Más Prime Más Spotify Más Instagram Más Twitter Más no sé qué Y siempre te dicen No, no Son 8 euros al principio Oferta inicial Y luego te lo empiezan A subir poco a poco Porque no paran De querer sacar dinero Entonces no sé No sé Y entonces La movida es que está Volviendo la piratería Y no me extraña Por otra parte O sea Ya he visto varias noticias De que hay servidores piratas Que están volviendo A tener muchísima actividad Porque es que no Porque es que la gente no Claro, empiezas a sumar Y te sale una factura Pues que se te va Se te va a la olla O sea Yo sé que Disney Plus Yo porque comparto Pero si no Esto es un debate muy interesante ¿Yo solo pago el premium de YouTube? Ah, bueno, claro Yo el YouTube sí que lo pago El premium Porque al final veo muchísimo YouTube Y de esta manera Siento que estoy apoyando A los fellows divulgadores Pero al final sumas Porque al final Todos cobran entre 10 euros No vamos a poner 10 euros Pero en realidad Vamos a poner 10 euros Para hacer las cuentas fáciles Pero en realidad son 11 Bueno, el prime es más, ¿no? ¿Cuánto es el prime? El prime es como 50 Pero Apple TV Apple TV HBO Disney Netflix Spotify YouTube Premium El Twitter Más el Instagram O sea, ya vamos por 80 pavos al mes O sea, es que Y si usas Adobe Ya tienes que pagar más, ¿sabes? Y antes te comprabas el programa Y ya está, ¿no? Más los Game Pass de todo Entonces al final Está habiendo Está habiendo un incremento De la piratería Que había habido un descenso De la piratería brutal Desde hacía O sea, es que En el año 2000 Era súper habitual En todas las paradas de metro Encontrarse Peña Vendiendo discos piratas Del 2000 al 2005 Bueno, del 95 al 2005 O sea, yo En el supermercado de mi barrio En el supermercado de mi barrio Había una tienda que era O sea, estaba la carnicería Estaba la pescadería Y había una tienda De discos piratas Movistar Plus También, es verdad Más, es verdad Y había una tienda De discos piratas Y tú ibas ahí Y comprabas O sea, era súper habitual ¿Qué pasa, Triki? Y entonces En eso estamos Que la peña está volviendo A piratear a saco Pero es que Fíjate lo que está pasando Que con esto vamos A noticias de videojuegos A veces La piratería va a ser El único medio De conservación De algunos De algunos productos El primer League of Legends No volverá O sea, no sé si lo sabéis Pero por ejemplo La primera versión De League of Legends Porque luego lo actualizaron Y demás Como se borró De los servidores Solo se conserva Por aquellas personas Que en su momento Se compraron Un CD de League of Legends O los que lo piratearon En el momento O quienes no han formateado Su disco duro Desde el 2010 Y no han actualizado El LoL Por ejemplo La saga Valdus Gate Lo petó muchísimo Sacaron el 1 Sacaron el 2 Y a su vez Sacaron otra campaña Que era Icewind Dale Sacaron el Icewind Dale 1 Y el 2 Con el tiempo Vieron que Esos videojuegos Hechos a finales de los 90 A principios de los 2000 Para los ordenadores De 2015 Tenían que actualizar Los juegos Y para eso Necesitaban los archivos Originales Bien, pues el Icewind Dale 2 No se puede hacer Porque está perdido Se ha perdido Directamente No está en los archivos No existe ese juego O sea, solo existe Eso, en los CDs Pero el código Para hacer el juego No está Y esto Nos viene con esta noticia El marido de mi compañero De trabajo Policía pirateaba discos Pero es que lo de la piratería Por cierto Hablando de piratería Atentos al video del domingo Ahí lo dejo Pero es que lo de la piratería El problema era Que se sacaron leyes Antipiratería en España Cuando Ni los ciudadanos Estaban dispuestos A cumplir esas leyes Ni los que ponían esas leyes Cumplían esas leyes Ni estaban dispuestos A hacer cumplir esas leyes Es que era absurdo Es que era absurdo Pero ha habido noticia De videojuegos 2K confirma la retirada Specs Ops de LINE Si visteis mi vídeo Que hice de ¿Representa bien la guerra Los videojuegos? ¿Representa los videojuegos Bien la guerra? Resulta que Estudio Tiene que pagar licencias Por la música Creo que es por la música Que usa Specs Ops de LINE Y entonces Tiene que seguir pagando Pero ya cada vez Hay menos gente Que comprar juego Entonces llega un momento En el que La distribuidora dice Yo tengo que pagar Unos servidores Tengo que pagar A las plataformas De Steam Y todas las demás Para que la gente Se pueda bajar el juego Yo tengo que seguir pagando esto Entonces Voy a retirar el juego En una época En la que la gente Ya no compramos El disco físico Que esto tiene que ver Con lo que comentábamos antes Y entonces Se está viendo Que la piratería Es la única manera De conservar ciertas cosas Porque como la gente Ya no compra en físico Vosotros compráis videojuegos En físico Es que Dice Mira dice Guinness En Suecia me imagino Que la piratería Estará súper controlada Bueno El máximo promotor De la piratería Ha sido Suecia Desde hace muchos años Pirate Bay Es sueco Y todas las filtraciones De Wikileaks Fueron suecas También por otra parte Suecia Llegó a tener El partido pirata Llegó a tener Muchísima gente Fue uno de los promotores De ese internet ideal De que todo servía Para compartir A mí me gusta más el físico Pero es que también te digo una cosa También pasa que Yo lo entiendo también Yo compro un disco físico El CD es más o menos parecido Por ejemplo Ha habido muchos grupos Que apostaban por Meterle más cantidad Más de cosas al CD Te viene con DVD extra Pero luego lo van a pedir A tener igual Te viene con más fotos Te viene con un regalo Te viene con cosas Entonces bueno Pero más o menos El contenido es el mismo Pero los videojuegos Además han ido reduciendo El contenido que venía En el formato físico O sea Vosotros os acordáis De los videojuegos Cuando comprabas un videojuego En el año 2004 Que te venía un folleto así Te venía un folleto De 30 hojas No era Era Con ilustraciones Había un cariño puesto ahí Ahora te compras El formato físico Y no viene folleto O a lo mejor Te viene una pegatina Diciendo oye Que tienes un descuento Un 10% Para comprar otro videojuego De la compañía No hay atractivo Por comprar el formato físico Además También te digo Las casas ahora son más pequeñas Los salarios más pequeños Cuesta muchísimo más O sea El formato físico Encima te van a cobrar más Y encima no tienes espacio en casa O sea que Otro problema es que desaparezca El aparato reproductor En general Eso sería un problema Si te desaparece El aparato reproductor Pero luego Pasó con el VHS Tengo cientos Tengo cientos de vídeos Había tiendas Lo que pasa es que Había tiendas Que te digitalizaban El contenido De los DVDs Y del VHS Yo creo que hay tiendas Que siguen digitalizando VHS Porque mucha gente Grababa con eso Grababa a su familia Hacía cosas Pero Pero claro ¿Qué haces con eso? Al final tienes que tener copias En casa ¿no? Mi hermano tuvo un videojuego De los Blues Brothers ¿En serio? No sabía ni que esto existía Qué bueno La peli era muy graciosa Y la banda sonora De los Blues Brothers Es buenísima Nosotros pasamos De las cintas de vídeo De las familias a CD Claro Pero luego CD se queda viejo Luego tal El DVD Si has pasado todo DVD Es que es imposible Que haya Y ahora tienes discos duros De 10 terabytes Y dices Bueno Yo qué sé ¿Viste la última declaración Del CEO de Ubisoft? ¿Qué ha dicho? Ah bueno sí El CEO de Ubisoft Además ha dicho Sí es verdad Es este que ha dicho Que los usuarios Se tienen que acostumbrar A que el juego no es suyo Que el juego es un servicio Que tú pagas Lo mismo que hemos dicho Antes de Netflix Amazon Prime Y de todo Tú no pagas por un bien Pagas por un servicio Ahora el videojuego Ya no es un bien Es un servicio Como muchos programas Yo antes pagaba la Adobe Y pagaba una licencia Y ya está Y me la iban actualizando Ahora tengo que pagar Todos los meses Entonces hay mucha gente Que está diciendo Vale si el juego no es mío Entonces no es ilegal piratearlo ¿No? Venían disquetes El videojuego de los Blues Brothers A mí me parece terrible A mí me parece que Que se nota Que hay otra manera De hacer las cosas Y esa manera Lo ha demostrado Por ejemplo Larian Studios O sea Larian Studios Sven Vick Este El que ha sacado Baldur's Gate 3 Generó toda una polémica Porque mucha gente decía Oye perdona No se puede hacer así las cosas Porque entonces el videojuego Tarda 6 años en salir Bueno pues que tarde 6 años Él dice Yo no vendo la empresa Yo no voy a sacar la empresa a bolsa Yo no voy a tener que responder Ante Ante Inversores Porque al final A largo plazo Estafas al cliente Que es lo que están haciendo ahora ¿Existe algún museo de los videojuegos? Es buena pregunta Museo de los videojuegos Con máquinas arcade y eso Estaría guapo Museo del videojuego en Málaga Bueno es que Málaga Es una locura ahora Oxxo museo del videojuego Pues yo quiero ir a esto Bueno es que Málaga Como sabéis ahora Es un centro tecnológico brutal Y montan ahí una feria de videojuegos Muy bestia Que me quisieron invitar el año pasado Pero no pude ir Porque estaba en el Celsius Pero sí